¡Vamos! ¡Vamos, ese clip! ¡Vamos, ese clip! ¡Vamos! ¡Vamos, ese clip! Hola, gente. Bienvenidos al canal. El directo de ayer en Twitch ha sido una pasada. Tenéis en la descripción el link, me podéis seguir para jugar por las noches en Legends. Y por fin nos ha tocado Vegetto Super Saiyan Blue, un personaje perfecto para meterlo en un Team Fusions. Como veis, character tag, hace tag con Saiyan, con Super Saiyan God, con Future, con Potara, con God Ki, con Fusion Warrior. Este personaje lo estaba buscando, realmente es increíble. Mirad la animación y creo que este vídeo merece los mayores likes posibles, porque la verdad es que es increíble. Este Vegetto Super Saiyan Blue, en este vídeo vamos a subirlo de nivel, en este vídeo vamos a probarlo, aunque sea en una misión o lo que sea. Tenía pensado grabaros un evento, este Vegetto es LF, para que lo sepáis. Tenía pensado grabaros un evento, que es el de Broly, y lo vamos a hacer dentro de este vídeo. Aunque se va a llamar, va a ser relacionado con Vegetto, con Vegetto Blue. Pondré la miniatura de evento Broly o algo así. Y yo quiero que sepáis que, bueno, actualmente cuando estéis viendo este vídeo, Broly se habrá ido al carajo, porque quedan 5 horas. Pero aquí os podéis sacar un Broly, que la verdad es que es brutal. Lo voy a mencionar en este vídeo, ¿vale? No tengo el Team Fusions Warrior hecho bien, ¿vale? Es decir, me faltan cositas y character tags. Además, tengo este Vegetto que como tanque funciona muy bien. Nos salió el Vegetto morado LF, ¿vale? También dos LFs, que la verdad es que está guapo, ¿vale? Tenemos el Geogueta X, que es muy bueno, ¿vale? También es bastante bueno. Como veis, todos hacen tag, ¿vale? Todos hacen tag, diría yo. Kefla también, Fusion Warrior, ¿vale? Además Potara y luego Gotenks, ¿vale? Los he puesto por color, ¿vale? Los he puesto por color. Este Vegetto lo vamos a entrenar ahora mismo. Este Vegetto es una auténtica brutalidad, una auténtica locura. Tener a este Vegetto es ser dios, es tener a dios. Y lo vamos a probar, ¿vale? Lo vamos a probar, pero antes... Déjenme que... Epa. Déjenme que... Es que no tengo medallitas. Vale, vamos a intentar comprar... Para el farmeo de nivel. Porque no me deja comprar medallitas, ¿no? No. Lo vamos a comprar para el farmeo de nivel. De aquí vamos a comprar tres. Vale, guay. Para subir cositas, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... Para Training. No tengo aquí nada para Training. No tengo nada para Training. Voy a mirar si en las Chain Shop tengo algo para hacer Training. Comprar esferas y cosas de estas. Porque es que necesito hacer... Necesito hacer Training, gente. Necesito hacer Training lo más rápido posible. Creo que estaban aquí en el evento de Trunks. Puede ser, ¿eh? Creo. A ver... Ostras, ¿dónde las había visto yo, tío? ¿Porrar de Medals? No. Los Cascabeles los había visto yo por ahí. Y ahora no los encuentro. Bueno, pues lo entrenaremos. Lo entrenaremos. Muy fácil. Nos iremos al evento de entrenamiento. Nos iremos al evento de entrenamiento. Vamos a subir a este Vegetto. Le vamos a dar a Full, ¿vale? Vamos a subir este Vegetto a Full. Que es lo que quiero. Vamos a hacerle Soul Boss. Que es lo que quiero también. Hacerle Soul Boss a este Vegetto. Y... Vamos a enseñarlo porque... Es que es brutal, tío, este Vegetto. Si hago un PvP ahora con este Vegetto me van a reventar. Porque no tengo el equipo bien puesto. No tengo Soul Boss teado a todo el mundo. Entonces voy a evitar el PvP, pero os lo voy a enseñar en misión, ¿vale? Para que veáis cómo es, cómo funciona. Con Team Fusion, este Vegetto. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido. Y que nos tocase ayer. Es que fue farmear el evento de Broly, como os he comentado. Farmearlo. Y... Y... No sé. De repente salió. Y fue una... Una locura, de verdad. Una barbaridad. Tener a este Broly. Una auténtica barbaridad. Me encanta. Ahí, perdón. A este Vegetto Super Saiyan Blue. Me encanta. Lo vamos a tener ahora a Full. Lo vamos a subir a Full. Y me gustaría recordaros que todas las noches normalmente estamos jugando al Legends en el canal de Twitch. Le estamos dando caña. Estamos farmeando. Tenéis el canal de Dragon Ball Super en la descripción. Donde podéis seguirme y ver teorías de Dragon Ball bastante chidas. De hecho, subiré allí un vídeo de Xenoverse 2, ¿vale? Donde creo que os puede gustar... Pues bueno, pues la información de Xenoverse 2 que os voy a subir, ¿no? Vale. Está al 5000 ya, ¿eh? Intentaremos hacerle Soul Boost en este vídeo y lo probaremos. Madre mía, se viene el Vegetto, tío. Se viene el Vegetto. Se viene en Lloros. Y se viene nuevo team. O sea, se viene nuevo team. Actualmente teníamos el Team GT que nos funcionaba muy bien. Pero ahora mismo se viene nuevo team. Uf. Yo estoy cagado con este Vegetto. Estoy cagado. Voy a seguir tirando para que nos toque, ¿eh? O sea, voy a seguir tirando. Sin problema. Madre mía, Soul Boost. Va el Soul Boost. Vamos a chetarlo. Vamos a chetarlo. Esto es lo que tenéis que hacer para subirlo de nivel, ¿eh? Y tenéis que farmear. Recordad que hoy tendréis al Trunks Zenkai. Creo recordar. Madre mía. Se los come a todos este. Venga, espero no quedarme sin... Sin... Sin poder. Qué buena, tío. Qué buena. Es que nos ha tocado el Summon. O sea, os lo digo. Yo digo que no será Vegetto. Y de repente... De repente era Vegetto, tío. Uf. Me falta uno. Bueno, para enseñároslo no estaría mal, ¿eh? Me faltan cosas. Me faltan cosas. Me faltan cosas. No pasa nada. Vamos a enseñaros a este Vegetto. Voy a luchar... Bueno, voy a poner las Adventures, ya que estamos. Voy a luchar aleatoriamente. Voy a luchar aleatoriamente. Se puede venir, ¿eh? Se puede venir. Voy a luchar aleatoriamente y lo voy a hacer, yo que sé, en el evento de Broly mismo. Para que veáis cómo es. El evento de Broly que está por aquí. Perfecto. Creo que era Blue, ¿no? No. No. Coño. Ahora. Hombre, ya que estamos, podríamos darle los ítems, el Equipment. Vale. Vamos allá, ¿eh? Os voy a enseñar a este Vegetto. Lo probaremos en PvP y jugaremos PvP, obviamente. Pero este Vegetto, yo lo quería. Y al fin... Al fin, nos ha salido. O sea, realmente brutal. Realmente increíble que nos haya salido este Vegetto. Y que haya salido de la mejor forma posible, obviamente, ¿no? Tenemos el Ultimate Shoutdown del señor Broly. Perfecto. Ya veréis. Es que le va a cascar. Le va a cascar. Le va a cascar. Le va a cascar bastante. No voy a hacer el Vanish. Ahí está. Esta no te la esquivas, compañero. Le he borrado el escudo de una. Vale. Me lo esperaba. Venga, vamos con el 6-step. Me gustaría haberos enseñado el... Me gustaría haberos enseñado el... Voy a intentarlo. Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo. Voy a intentar enseñaros el movimiento LF contra Broly. Que sería brutal. ¿Vale? Además, justamente contra Broly. Y recordad que este evento, cuando lo volváis a tener, pues vais a poder realizarlo. ¿Vale? Justamente lo voy a hacer contra Broly. Y creo que os va a gustar. Creo que va a estar bien y os va a gustar. Mirad. Voy a aguantar aquí. Cuidado, le he tirado ahí. Voy a aguantar. Aguantar es complicado, ¿eh? Con tanto poder es complicado. Vale. Tiro la Main Ability y veréis el LF, ¿eh? En cuanto pueda. Voy a intentar no darle fuerte. Vale, no le voy a dar más ya, ¿eh? Ahí vamos. Miradlo. Miradlo. Miradlo porque es brutal. Es brutal. Qué duro, tío. Qué duro. Legendary Finish. Qué duro, gente. Qué duro. Pues ya tenemos a este Vegetto Blue. Espero que le deis al botón de like. Si queréis verme jugar a Dragon Ball Legends, podéis hacerlo en directo a través de mi canal de Twitch que tenéis en la descripción. Seguirme es fácil y crearse una cuenta. Y podemos juntos elaborar un Team Fusions. A ver qué tal. Y a ver si llegamos a buen puerto con este Vegetto. Ya sabéis, si os ha gustado darle al botón de like y yo seguiré farmeando. Yo ahora mismo para mi Team GT me sale más rentable tirar al banner de GT. Para personajes de GT como Shenron, como Goku, Super Saiyan 4 y todo eso. Así que de momento seguiré tirando GT. Quedan muchos días. Pero si me salen más Vegetto, oye, bienvenidos sean. Realmente ha sido increíble. Estos Summons han sido brutales. Y lo único que puedo decir es que gracias por el apoyo. Gracias por estar ahí, gente. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Pillar el evento de Broly. Si se os va el evento de Broly cuando lo tengáis disponible otra vez, lo volvéis a hacer. Gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.